I'm the Trumpster motherfucker Pues bueno, chavales, como podréis ver aquí, estoy aquí escondido porque no me da la cámara Vamos a hacer este unboxing de estos Astro A40, la verdad, unos pedazos de cascos por lo que he podido leer Y todo lo demás, me han llegado hoy a día lunes, no sé cuándo lo subiré, espero que lo suba el martes Ya que ahora estoy de exámenes otra vez como viene siendo costumbre, es de hace casi siempre Así que bueno, vamos al unboxing Vamos a abrirlo He de deciros que estos cascos me han valido ciento... ¿cuánto? 140, 130 pavos Los he pillado una oferta bastante buena, así que si podéis pillaros por este precio es la verdad muy recomendable Como podéis ver, aquí está la caja Para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox no son para PC y para Mac Tenéis por el lado Y aquí por este lado Y aquí la marca de Astro Deciros que son unos cascos que lo que he leído son muy buenos Ya los he abierto, así que no os llevo ninguna sorpresa Bueno, yo no voy a llevar ninguna sorpresa Tengo algún que otro cable conectado aquí por la mesilla Así que luego voy a hacer por decir así un mini unboxing De las cosas más importantes que traigo De momento, colocar esto más así, más centrado Y bueno, hacer más o menos también una review De decir mis impresiones, si merecen la pena Y todo lo demás Así que bueno, yo venía de los cascos De los cascos, los Tartel Beach P11 Un momento, pues os los voy a enseñar Aquí están Eran estos cascos Ya los tenía bastante destrozados Solo escuchaba por un lado Y me veía obligado aquí con un cable Y con esto ya podías ir Así que resultas Ya estoy aquí Bueno, chavales, nos encontramos aquí con los Astro A40 San Francisco, California Así que vamos a abrirlo Tengo, como he dicho, alguna que otra pieza ya montada Ahí en el escritorio Así que luego para que veáis cómo va y funciona todo Así que bueno, vamos a abrir esto Salgamos la caja, la dejamos aquí en la super cama Y empezamos Voy a tumbarlo Porque si no se va a ganar caer Así que vamos a ver Y como podéis ver Tenemos todo el pack Vamos a ver si no se nos cae No voy a sujetarlo aquí y aquí A ver Hostia, el mix-up El mix-up se nos cae Voy a dejarlo un poquito así tumbado Así que como podéis ver Aquí están los Astro El mix-up Y aquí el micro Y por dentro Esto es de plástico Hay unos cables para conectarlos Algunos los tengo conectados Algunos aquí los tengo para que los veáis luego Como conectarlos Así que bueno, esta es la parte Vamos a enseñar los cascos Un momento Voy a apartar un momento la cajilla Son estos cascos como podéis estar viendo Son unos Astro A40 Y están muy, pero que muy chulos Como podéis ver Espera No sé si acercar un poquillo más Un momento Me voy a acercar Y voy a subir esto un poquillo más Vale Son estos Astro A40 O si sería mejor ya que los subiera así En plan Son esos Astro Son unos Astro A40 Ya lo vuelvo a repetir por tercera vez consecutiva Muchas cosas positivas De estos cascos Son unos cascos 7.1 No son inalámbricos como los Astro A50 Pero están muy, pero que muy chulos Y muy recomendables Ya que con la persona Con la que estuve hablando Sobre estos cascos Son de competitivo Estos son los cascos que Suelen usar en competitivo Los Astro A40 O A50 Depende Ya que no usan los inalámbricos Para que no haya interferencias Así que los usan de cable en competitivo Aquí como podéis ver un agujero Se pueden rotar así Esto está en plan cromado Lo puedes subir para Subir Para arriba No voy a subir para abajo Subir Está bastante chulo Os voy a ajustar Aquí tienen una línea No sé si podrán apreciar A ver Aquí La verdad unos cascos Lo que viene a ser muy, pero que muy cómodos Aquí las líneas naranjas Vamos a ponernos No, no Voy a ajustar un poquito por aquí Como lo tenía antes Y Vamos a ponernoslos Espera, me voy a ir un poquillo más Ahí me pasa A ver, aquí algo Como podéis ver Son unos cascos muy, pero que muy buenos No son de los que sonorizan el sonido mucho Pero Como que noto a la hora Así cuando lo quito Se nota bastante Lo que quita de audio Así que está bastante chulo Me lo he puesto Al revés Pero eso depende ya Como queráis ponerlos Ya que esto Como podéis ver aquí Haces así Y como estos son de magnéticas Puedes imaginaros No queréis el micro por esta parte Y lo queréis por el otro De darle la vuelta Puedes cambiar aquí la tapa Cambiáis las dos tapas Se pueden quitar las dos Como podéis ver También podéis comprar vuestras chapas personalizadas Si queréis tenerlas aquí Y entonces ya podéis escuchar genial Son unos cascos la verdad bastante chulos Vamos a pasar con la siguiente cosa Vamos a poner aquí otra vez La esta La super caja Aquí tenéis el micrófono Un micrófono también bastante chulo He estado haciendo unas cuantas pruebas Es este En plan se coloca Lo podéis poner aquí Como he dicho antes Lo ponéis aquí bastante bien Y por lo que he estado escuchando De mis compañeros Se me escucha bastante mejor Que los Starter Viste 11 Así que bueno Espero que también Se quede grabando ahora Con estos cascos Espero que se note alguna diferencia Y si no Si son peores O lo que sea Pues me pongo a jugar con los otros Aunque lo que he dicho Estos cascos Lo que he probado Y lo que me han dicho mis compañeros Son muy pero que muy buenos Además Cuando he estado jugando Lo que se viene a refir La calidad audio Se escucha muy pero que muy bien Muy detallado Se está muy pero que muy bien Lo que vienen a ser Estos cascos Lo que he dicho antes Podéis imaginar No os gusta esta parte Quitamos aquí el casco Quitamos esta porque Solo una de estas partes Tendrá un agujerillo Cambiamos las otras Hacemos siempre Pum Pum Y nos ponemos Y nos ponemos Un momento Aquí está el agujero Y nos ponemos aquí los cascos Es que como os lo he dicho Están bastante chulos Y seguimos con el mix-up Aquí lo tenéis No le he quitado el pestillo y nada Es que bueno Vamos a bajarlo un poquillo esto Pero mi mano Aquí está Vamos a intentar que no pille el reflejo tanto Tenéis dos ruletillas A ver Ahora sí Esta es la del audio Subir y bajar Y luego tenéis esta Esta a ver si se ve bien Lo tenéis Aquí está el botón para Encender la play Encender los mix-up Y aquí A ver Sí Esta Es de Por decirle así Las cuatro versiones de audio Que hay Está la versión de Astro A ver Aquí la voy a dejar en el medio Versión Astro Versión No me acuerdo que más En plan Pro Creo que pone así O gamer O algo así Dos versiones más de audio Que no me acuerdo bien La verdad Bastante chulo Se escucha muy Pero que mucho Mira Aquí tengo El manual Así que os voy a Leer lo que pone Vale Aquí te lo pone Modos De ecualizador Se llama Y con él Puedes ir cambiando Los distintos modos De audio Que tienes Aquí creo que los tienes A ver En el No sé dónde lo había leído Lo de También se pueden poner así Imaginaros Poneoslo así Sin el este A lo que sea Una miniatura A ver lo que es Un poquillo Aquí imaginaros Os ponéis más alto Y os tenéis aquí Para una miniatura O lo que sea De las que les ponen así Porque ya no lo hacía De tener de otra manera También bastante chulo Si íbamos a seguir Con el mixamp Cuidado Mira Ya de paso Me lo pongo así ¿Vale? ¿Algún problema? Pues no Aquí lo tenéis Lo que os estaba diciendo antes Para poner los modos Y aquí tenemos A ver que no lo veo bien Con la pegatina La calidad de audio Que la querremos Que la querremos tener La queremos No querremos Máquina Esta es en plan Imaginaros Queréis escuchar El juego Que se escuche Pero muy claro Que muy bien Pues pulsáis este botón Y se escuchará En 7.1 A la hora de pulsarlo otra vez No se escuchará también Se escuchará en stereo Esto es otro modo de like De audio Y lo tendréis En una calidad más baja Aquí como podéis ver Tenéis las entradas A ver Me las pone De la M Espera Aquí las pone Pone el audio óptico El MP3 Para un streaming Y para un USB Y aquí tenéis Otras entradas Para el juego Para el chat Para si queremos Si tenemos otro mixamp Para conectar dos cascos Y este No me acuerdo para qué era Creo que es para lo mismo Así que bueno Qué más deciros Aquí tenéis la ruletilla Para Si queréis más Tener más Alto En lo que viene a ser Este El modo Imaginad Del chat Si queréis En algún momento Subiros o bajaros Del juego Que es la grande Y luego es esta Para El juego Así que unos chables Espero que os haya gustado Por decir así Este unboxing Review Aquí tenéis un cabello Unos cuantos cables Para que los veáis Y aquí Hemos pillado Como podéis ver No está la cámara Madre mía Aquí tenéis Lo que viene a ser Toda la caja Así que bueno chavales Un momento Voy a subir la cámara Vale Como podéis ver Son unos cascos Muy pero que Muy chulos Qué deciros En cuanto a calidad De audio Se escucha muy pero que Muy bien Voy a ponerme El mic Para que la veáis A mí me gusta Tener más el micro Por la parte izquierda Qué os podría decir Si os queréis Pillaros estos cascos Están muy pero que Muy bien La verdad Una pena que no sean Inalámbricos Pero ya Por el precio Que me los he pillado No te puedes Quejaría que es un precio Muy pero que muy bueno Muy recomendable Y la verdad Si podéis Pillaroslos Pillaroslos Pero ya Porque He pillado una buena oferta Me los he podido pillar Es que bueno Ahora vamos a conectarlo Un poquillo más Y os voy a enseñar Cómo Pues bueno chavales Aquí estamos de vuelta En el canal Como podréis ver Estamos de vuelta De vuelta en este vídeo Como estábamos enseñando Adelante los cascos Aquí ya tenéis el mix Conectado Este cable que va Hasta los cascos Que ahora os lo enseñaré Como he dicho aquí La ruletilla Para subir y bajar el volumen Para subir Y apagar Y aquí los modos Aquí si queremos Observar la voz De nuestros compañeros Si queremos escuchar más El juego Así que bueno chavales Voy a enseñaros también Cómo van ahora mismo Los cascos Los así Como podéis ver A ver Aquí está Es que bueno Ahora sí estarían conectados Se escucha muy Pero muy bien La verdad Próximamente tenéis Un vídeo comentado Con estos cascos Ya para dar mis impresiones Y para que vosotros También podáis comentar Por los comentarios Si se escucha bien Si se escucha mal Así que bueno chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así No olvidéis Dejar vuestro like Comentad En la sección de comentarios Que os ha parecido Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Seguramente Mucha gente Deja este vídeo Así que bueno Deciros que si queréis Estos cascos Yo por los Los estoy probando Están muy pero que muy bien Y os pondría Un 8 de 10 Ya que Una pena que sean de cable Pero Se escuchan muy pero que muy bien Y un 10 No se pueden llevar Nunos cascos Porque no hay Nunos cascos perfectos Así que bueno chavales Nada más que decir Os espero que os haya encantado Así que sí Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!